Uso de la Biblioteca Off Campus Cuando intente acceder a los recursos de la biblioteca desde su casa o desde cualquier lugar fuera del campus, se le pedirá que ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña de la guardia. Por ejemplo, si está investigando en el sitio web de la biblioteca y selecciona una base de datos, se le pedirá este signo en la pantalla. Debe utilizar su nombre de usuario y contraseña de CUNIFIRST para poder acceder a los recursos de la biblioteca. Tenga en cuenta, si no conoce su nombre de usuario o CUNIFIRSTID, visite la página web CUNIFIRSTID y email lockup en http2.com. www.laguardia.edu. y desiga las instrucciones.